Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos con Puerto Rico Gana. Oye, me saludo a Lourdes de Corozal, la novia de Julito, nuestro amigo y técnico de aquí de Telemundo. Adiós, Julito. Es tu novia, Julito, es tu novia. ¿Cuánto llevan de noviazgo? ¿Meses? O sea que están ahí. Eje, Julito tiene novia. Saludo a Lourdes de Corozal, de parte de su novio, Julito. Lo voy yo bailando el otro día. Óyeme, saludo a Lourdes. Y ahora yo tengo a Darlene allá. Darlene, llévate los 200 dólares, mi amor. Tú me dices de qué pueblo tú vienes. Bayamón. De Bayamón. Lourdes, Darlene, ¿qué número abre la puerta de Rooms to Go? La 20. La 20. Vamos con la 20. Vamos con la 20. Adelante. Darlene. Viene Darlene. Vamos a ver. 200. De Rooms to Go. Está el confetti listo, el confetti listo. ¿Entró o no entra? ¿Entró? No. No es esa, mi amor. Gracias. Próximo participante lo es Harry. Harry, buenas noches. Ahí está, Harry. Buenas noches. Harry, ¿cómo usted está, mi amigo? Todo bien. ¿De qué pueblo viene? Bayamón. De Bayamón. Mire, usted está trabajando ahora mismo, ¿no trabaja? Sí, trabajo. Muy bien. Mire, caballero, quiero que alguien se lleve los 200 dólares hoy. De la 1 a la 20. Harry, ¿qué número es la llave que abre la puerta? La 10. La 10. Buena suerte, Harry. Vamos arriba. Viene 200 dólares. Ay, ay, ay. Ay, Harry. Ay, Harry. Vamos a ver. Confetti está ready. Y, y, y. No. Gracias, Harry. Próximo participante, Damir. Damir, el último participante por la llave. Damir, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Usted viene de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Damir, ¿qué número abre la puerta por 200 dólares? El 7. El 7. Buena suerte. Vamos arriba, Damir. Vamos arriba a la 7. Ahora, confetti listo. Confetti listo. ¿Preparado? Vamos, Damir. Y, 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 y. No pudo ser hoy. Óyeme, ¿tú sabes qué número era? Era la 1. Era la 1 hoy, Betty. Abre la puerta. Mira, mira para allá. Era la 1. Vamos a ver. Era la, era la 1. Ábrela ahí, Betty. Oye, qué bien lo está haciendo Betty. Significa que mañana hay 400 dólares. Gracias, Betty. Lo estás haciendo súper, súper, súper bien. Sigue así, mi amor. Óyeme, ponme una salsa que voy a bailar. Voy a bailar salsa. Bien, Stephanie, tienes que bailar, que te están comiendo ahí los dulces. Ahí está, mira. Óyeme. Échale, ahí está la salsa. Esta Navidad es tiempo de ganar. Y eso es lo que te trae Mauna Coop. Con su oferta navideña, gana y gana con Mauna Coop. Ganas con un préstamo personal de 5 mil dólares. Con un bajo pago mensual desde 96.55. Ganas por el servicio inigualable de Mauna Coop. Ganas porque tienes cuenta de ahorro y tarjeta de crédito con los mejores intereses. Por donde quiera que lo mires, esto es un gana a gana. Inicia tu solicitud en línea a través de ganaconmaunacoop.com. Así mismo, ganaconmaunacoop.com. O llama al 787-861-3341 y arranca tu Navidad y gana con el gana y gana de Mauna Coop. Sujeto a aprobación de crédito, ciertos requisitos aplican. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2021. Óyeme, y si quieres venir a jugar presencial en vía, yo voy al 787-235-6749. Bien facilito. Usted viene para acá y va a estar con todos los protocolos de seguridad para que la pase bien con nosotros. Y ya estamos listos. Vamos a jugar con nuestra buena gente de lotería, J.D. Dale magia a tu Navidad con lotería electrónica. Óyeme, dale magia a tu Navidad y gana con la lotería electrónica regalando un total de 150 mil dólares en premios. Con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más. Y eso no es todo, porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega 5 dólares o más en cualquier juego de la lotería electrónica y envía tu cupón por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la lotería electrónica. Ayer se fueron mil dólares en este juego y se lo llevaron. Hoy quiero regalar, comenzamos con 200 dólares, pero quiero que todo Puerto Rico juegue. Llame ahora mismo, 641-2178. Todas las casas de Puerto Rico ahí, llamando a Puerto Rico. Gana 641-2178. Mayor o menor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ulciana Forti. Va un poquito acá la música, ¿cuál? Ulciana Forti. De Canoval. Dígame el nombre otra vez, por favor. Ulciana. Aquí entendimos menos todo el mundo aquí. Yo no es que un nombre es bueno. ¿Cómo le dicen? Ciara. Ah, Ciara, Ciara. Qué bueno que está con nosotros. Ciara, con P, con P. Ciara. Con T, Ciara. No, con la P, con la P. ¿Ven que son ustedes los que no escuchan bien? Todo el mundo me dice, con la T, Ciara. 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 Con la P de papá. Ajá. Ciara, ya. Ciara. Ciara, mira. Yo te voy a regalar la primera bolita. Este es bien fácil. Jueguen en su casa a ver si la se gana con nosotros. Mire, la primera bolita que me salió es un 74. Ahora, yo tengo, yo voy a sacar nueve bolitas más con un total de 10. Si usted logra llegar hasta la última bolita sin perder, le voy a dar 200 dólares gracias a Lotería Electrónica. La primera vez que llamo. Mire, la primera es un 74. La bolita que yo saco ahora, ¿es mayor o menor que 74? Menor. ¿Es menor? Yo me imagino que es menor. Mira, manita limpia aquí. Vamos a ver. Y es un 70. Vamos bien. Vamos bien. Piara. Ajá. La bolita que yo voy a sacar ahora, ¿es mayor o menor que 70? Menor. Menor. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Y eso es correcto porque es un 4. Vamos bien. Soy. Sola. Está mayor. Productor, está sola. Sí. Ahora, mi amor, la bolita que yo voy a sacar ahora, ¿es mayor o menor que 4? Mayor. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es mayor de 4. ¿Será? Y es un 37. Vamos bien. Ciara, lo estás haciendo tú sola. Mira. Estás perfecta. Ahora, Ciara, la bolita que viene ahora para seguir jugando por los 200 dólares, ¿es mayor o menor que el 37? Ay, Dios mío. Menor. 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 Ay, ay, ay. Menor que 37, manita limpia. Ay, ay, ay. Me te la vamos a estar abajo. Tío, me te la vamos a estar todo. Me quiero estar todo porque tú es ese número que es la primera vez que llamo. Vamos a ver. Ay. Ay. Ella dice que es menor, ¿verdad? Sí. Ajá. Y la bolita que yo voy a sacar es menor que el 37. Ay, Cristo. Ay, papá. La bolita que salió ahora es un 58. No, es mayor. Ay, Dios mío. Gracias por haber participado, Piara. Mañana hay 400 dólares. Así que mañana pendiente. Todo Puerto Rico juega con nosotros. Hay 400 dólares. Preparados. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico Gana y estamos en vivo. Vamos arriba. Vamos. 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 Vamos.